Un aparatoso accidente de tránsito entre una ambulancia y un automóvil dejó como saldo a dos personas fallecidas a la altura del corregimiento de Casacará entre Codasi y Becerril. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Guillermo Cabrera Anaya y Naimhaner Colón, quienes se movilizaban en el vehículo Sprint involucrado en el siniestro, al parecer en estado de alicoramiento según cuentan testigos del hecho, ya que manifiestan que iban cizajeando sobre la vía. Dos personas murieron en un accidente de tránsito que involucró un vehículo particular y una ambulancia en el corregimiento de Llerasca, jurisdicción de Codasi Cesar. El siniestro sucedió a las 5 de la mañana de este lunes, cuando el automóvil marca Chevrolet Sprint color verde con placas QFA807, en el que se movilizaban tres personas, colisionó con una ambulancia. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Fernando Haner Colón, conductor del automóvil, y Luis Guillermo Cabrera Anaya, de 27 años. Los lesionados sufrieron politraumatismos y responden a los nombres de Sney del Altamar Colón y Marlon Arturo Pimienta Pacheco. Este último se transportaba en la ambulancia. Las autoridades investigan una posible invasión de carril por uno de los vehículos. La inspección técnica del cadáver quedó a cargo de unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.